Música Levanto mis manos, cierro mis ojos Para programar tu nombre, Dios de poder Levanto mis manos, cierro mis ojos Para programar tu nombre, Dios de poder Hijo de alabar, Señor, gloria y majestad Sean a ti, rey de la creación Por siempre, amén Hijo de alabar, Señor, gloria y majestad Sean a ti, rey de la creación Por siempre, amén 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 Amén